Impresionantes estas imágenes donde un barco chino militar, un buque chino militar y un buque de los Estados Unidos estuvieron a punto de chocar, vean ustedes hasta donde están las tensiones en este momento y lo dejamos ahí en ese punto en el que estuvieron más cerca y ya bueno hay por ahí algunos comentarios bastante intensos al respecto ¿no? Exactamente, primero vamos a los hechos de esto, bueno esto sucedió el día de ayer cuando un buque militar chino estuvo a punto de colisionar como dices tú con un destructor de la armada estadounidense, esto fue en el estrecho de Taiwán, se acercaron más o menos a 140 metros para colisionar lo cual es demasiado cercano para un buque, de hecho el destructor de Estados Unidos tuvo que bajar la velocidad porque era inminente el choque si hubiera seguido con la misma velocidad El de China dijo yo no me quito No, manejó la de yo voy derecho, yo no me quito Como Lisa Simpson Como Barry Lisa Simpson Yo no me quito y se fueron así Oye pues que cosa más fuerte Hay varios asuntos durante toda la transmisión que vamos a comentar sobre cómo ha ido escalando China y Estados Unidos Sí, bueno según un comunicado del mando Indo-Pacífico Estadounidense aseguran que este buque chino pues hizo una maniobra de forma insegura y se sobrepasó al Xunhong, el Xunhong es el destructor de Estados Unidos por una banda de vapor y cruzó su prueba a 140 metros es lo que asegura el incidente, el Xunhong mantuvo el rumbo y redujo la velocidad a 10 KTS para evitar la colisión, el incidente además es el segundo si recuerdan la semana pasada, si no es que el fin de pasado Este pues fue lo del avión también, donde también pasó muy cerca Hace unos días, ni una semana ha pasado de este avión jet que pasa por un lado de un avión de reconocimiento o un bombardeo no recuerdo cuál era, este que pasa pegadito y tan pegado que le genera turbulencia Esa imagen pues ya la compartimos hace unos días, pero bueno hay un comentario muy interesante de un excomandante supremo de la alianza de la OTAN de Europa llamado James Staviris que advierte bueno sobre esto, sobre este suceso, advierte sobre esta situación y dice pues que hay una escalada, un riesgo importante que podría desencadenar un conflicto armado entre estas dos potencias Exactamente, este hombre dice como excapitán, él es un excapitán, dice de un destructor estadounidense similar, casi se me para el corazón al ver este video, dice este es un comportamiento tremendamente poco profesional y provocativo por parte de la armada china Las guerras comienzan con incidentes como esto, vergüenza para la armada de China y el ejército estadounidense pues asegura que pues esto es lo que constantemente están viviendo en esta zona Constantes enfrentamientos, constantes roces por parte de los militares chinos Bueno pues ya vamos viendo que esto no es nada más una escalada de palabras como parecía que lo era, sino que ya empieza a llegar a los hechos, ya empieza a avanzar más hacia pues este, lo mismo que pasa con los filipinos, que les echaban los barcos, que les aventaban un láser, o sea ese tipo de situaciones, aquí estamos viendo que les avientan un jet y ahora les avientan un buque No, pues digo no, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, estaba mejor el láser Y, digamos, si nos vamos a esos, no, este por aquí Bueno, nada más que ahí si Estados Unidos tiene como responder, o sea, láser si ya sería otro, o sea, no me imagino haciendo esto a los chinos, pero pues ya no saben ni que esperar Eh, pues bueno, que más Bueno, este enfrentamiento obviamente viola todas las reglas de marítimas que hay de paso seguro en aguas internacionales, es lo que dice la USIN de OPA-C-O-M, que no sé exactamente qué será esta, está larguísimo el, 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 la, la reducción de, del nombre, ahorita leo La UNIS-DAPACOM, ¿no? Es el comando de Indo-Pacífico de Estados Unidos De la Marina Sí, de la Marina de Estados Unidos, no es que el, qué bárbaros Bueno, aseguraron que el ejército de Estados Unidos vuela, navega y opera de manera segura y responsable en cualquier lugar Y que permita el derecho internacional, pero bueno, pues para China esto ya se volvió pues algo constante Bueno, el, el avión que les comentábamos es, o voló cerca de, de lo que es el RS, RS-135 Que es el avión que les comentábamos pasó hace unos días, ¿no? Ahora, pues bueno, son unos buques, el, el problema está pues creciendo Y hay voces que han dado la alerta, en este caso de ex miembros de la OTAN Pero también hay voces desde China, que no les parece muy bien esto Al ratito, en un momento más platicamos, este, qué está pasando con eso, algo más Ajá, por cierto, los militares chinos ya hicieron una, eh, un comentario sobre esto Sí Y dicen, eh, a primera hora del día dice El destructor estadounidense Xun Hong y la fragata canadense Montral Se transitaron por la estrecha de Taiwán y lo exageraron públicamente Según la declaración del coronel No, 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 pero no, no, no tiene nada que ver No, ahorita platicamos, o sea, eso que dicen, lo que tiene que decir el gobierno chino Ajá, pero qué dicen los ex comandantes, o sea, los generales Ah, no, 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 eso no tiene nada Sí, sí, no, ahorita platicamos de eso, eh, para, para que veamos que sí hay una preocupación O sea, esto, es el mensaje de Xi, no, sí, ya sé, me está hablando O sea, el mensaje de, de Xi Jinping, o sea, ese es el mensaje de, de Xi Jinping Diciendo, pues, básicamente, pues, minimiza estas situaciones Pero la realidad es que no son, este, para minimizar para nada Pero digo, desde el punto de vista de Xi Jinping Pues esa es la, como la actitud que traen ahorita, no muy Pues sí, de, de, de sacar lo más que puedan O alejar lo más que puedan a Estados Unidos Si lo pudieran mandar hasta Guam O, o más dejo, seguramente serían muy contentos Cosa que veo difícil que vaya a suceder Pero están intentando a toda costa controlar el mar meridional chino Que seguro que la clave en todo este tema Y, pues, vamos a otro asunto importante Ahorita regresamos con este tema y con lo de China Bueno, pues, este, vamos a un caso Raro, pero raro por, por lo que sucede No que no se repita seguido Este tipo de situaciones Son raras a lo mejor en otros países Pero en Estados Unidos o en otras regiones Cada vez son más comunes Un hombre de Texas fue sentenciado a 70 años de prisión Por escupir a policías Según el reporte, según el informe Yo entiendo que está mal, ¿verdad? Que, pues, que le escupas a cualquier persona Y a un policía, obviamente, también No deja ser una autoridad y todo el tema Ok, pero 70 años de prisión Digo, se me figuran este tipo de, pues, acciones Como las que hace Kim Jong-un O sea, no, diríamos, ¿no? Así sería la noticia, ¿no? En Corea del Norte Un hombre es encerrado en la cárcel Porque escupió a un policía Y tú dirías ¡Wow! Los de Corea del Norte están bien locos Este, ¿cómo hacen eso? Etcétera, etcétera Pero cuando sucede en un país, pues, democrático En un país, pues, que se supone Que son ejemplo de la civilización Es alucinante Que puedan llegar a este tipo de situaciones Digo, y no quisiera, este, preguntar Pero, pues, voy a tener que hacerlo Dime, ¿la persona es afroamericana? Sí, es afroamericana Pues, bueno, pues, ahí está Es otra de las razones O sea, que no es nada más Este tipo de leyes durísimas Extremas, extremas Sino que es específicamente Contra ciertos individuos, ¿no? Exactamente Bueno, les platicamos rápidamente el caso Su nombre es Larry Pearson Y bueno, él fue arrestado inicialmente En mayo del 2022 Por un problema que tuvo con una persona Este, o sea, se pelearon Hubo golpes Supuestamente traía una arma Era violencia doméstica O sea, como que era su compañera Y después se descubrió Que el arma realmente Era un arma de juguete O sea, no era un arma real Pero todos los detienen No es una blanca palomita Ni nadie está diciendo que lo sea Pero sí que Pues es Sí, está muy exagerado Excesivo, ¿no? Está muy exagerado Y ahí va Este total Que lo suben al carro policía Y en el carro empieza él a golpear El vidrio O el acrílico que tienen Paran en el carro Se abre la puerta Para decirle que se tranquilice Y en ese momento Les escupe Y pues bueno Cuando se entera Lo que es el juez de esto Decide Darle 70 años Como un mensaje Como un mensaje A los demás De que no se puede ser así Ante la policía Lo cual es un algo muy duro Demasiado duro O sea, es bien raro, ¿no? O sea, vamos a A quitarle la vida A esta persona Básicamente se la están quitando Vamos a quitarle la vida Para mandar un mensaje Un mensaje que pues no va a llegar O el mensaje que es El mensaje es pues Se están convirtiendo en Norcorea O no sé Ese es el mensaje que yo veo Bueno, ese es el mensaje Que digo, pues o sea ¿Qué clase de situaciones Se viven en Texas? Además es su primera vez Es su primera vez Es su primer arresto Es este Le dicen ¿Cómo le dicen? Un crimen menor No es nada pues Muy grave La persona sí La chica con la que se peleó Sí tenía pues Algún que otro golpe en la cara Lo cual sí Obviamente es muy criticable Pero 70 años Es muchísimo Claramente Aquí es un tema No nada más De color de piel ¿No? También es un tema de lana ¿No? Claro Porque digo También ha habido casos O J. Simpson ¿No? Tienes billete ¿No? Y pues digo Quedó libre con un asesinato O sea De dos personas De dos personas ¿No? O sea También esa es otra Otra realidad ¿No? Que es No es un tema nada más De injusticia Si no es un tema Pues de que más bien Es una injusticia Si no tienes forma De defenderte ¿No? Muchos lo que hacen Ahora ya que van Estados Unidos Del extranjero Ya hasta se compran Un seguro De abogados Por si te llegas A meter una bronca Legal allá O ya tienes asegurado Que te vas a poner Te van a poner un abogado De primer nivel Y tienes ahí No sé Un millón de dólares Para que puedas Este Defenderte Cualquier situación Porque hay muchos temores A viajar a Estados Unidos Y que te salgan con Es que hiciste esto Es que hiciste aquello Y sal No pues sí O sea Digo tienen Pues sí Y las aseguradoras Bien felices Pero bueno Pues sí Vamos a Que a otro asunto ¿No? Otro tema Importante ¿No?